y estos traders bueno ya nos encontramos vivo nuevamente sí sí ya nos encontramos otra vez en vivo presenta un problemita de conexión aparente pero ya está solucionado entonces muchachos vamos a volver a el premercado si nos veníamos diciendo que nos encontrábamos traders en un mercado lateral vale nos encontramos en un mercado lateral en donde ha sido complicado hacer trading esta semana si hemos tenido cero tendencias a niveles de pues en temporalidad es mucho mayores y temporalidad de 5 minutos 15 minutos en adelante obviamente en un minuto nos vamos a encontrar siempre con tendencias un poco interesante si tendencia es un poco interesante pero en temporalidad es mayor es cero tendencia mercado completamente mixto mercado completamente lateral y ahorita estamos experimentando este otro lateral en esta área si estamos viendo y tenemos la posibilidad de experimentar tal vez el día de hoy un mercado bajista traders un mercado bajista que nos venga a buscar estos niveles si que nos venga a buscar estos niveles de acá nuevamente por acá o si por el contrario el mercado no nos muestra ese rechazo que queremos en esta zona podríamos empezar a buscar un mercado alcista por lo menos hasta que nos vuelva a testear esta zona de máximos del lateral mayor que realmente lo considero muy poco probable porque el mercado hoy viernes usualmente baja un poco esa volatilidad si ya ha disipado bastante energía aunque bueno teniendo en cuenta todo lo que se está viendo con temas de elecciones y todo eso pues debemos tener mucho cuidado en ese aspecto si debemos tener mucho cuidado en ese aspecto un segundito traders bueno entonces teniendo en cuenta esos movimientos vamos a ver que nos puede mostrar el mercado al día ya sabemos que targets podemos tener si que targets podemos tener hubiera sido excelente si hubiéramos estado en este preciso momento que el mercado hizo este pequeño spring y ingreso vean que aquí se nota un poco mejor el spring el test del spring y el mercado vuelve a presentar movimiento alcista el mercado repite este tipo de movimientos y basados en en lo que nosotros conocemos como el método wiko el mercado usualmente repite y repite de manera pues fractal y acá todos esos movimientos lo mismo está sucediendo acá vean que en cinco minutos ya estamos de hecho en un minuto estamos teniendo ya como una especie de movimiento bajista si el mercado me gustaría que a partir de este punto empezar a realizarnos o a darnos movimientos bajistas si teniendo en cuenta que esto fue muy un impulso que de hecho estuvo acompañado con buen volumen este impulso si un decremento volumen en toda esta subida tuvo unos pequeños picos de volumen climático si es cierto pero no ha sido capaz como de seguir subiendo tenemos un punto de control en un minuto en esta zona si zona que debemos prestarle mucha atención porque muy probablemente el mercado vuelve empiece a realizar movimientos bajistas como entraríamos nosotros en unos cortos acá la mejor forma de entrar en cortos sería situando nuestra operación por debajo de estos niveles con un stop loss por encima de este último máximo que nos crea el precio donde el mercado se lleve este máximo intermedio ya lo que vamos a buscar son cortos si vamos a buscar cortos a partir de esos puntos lo mismo está sucediendo acá acá se ve un poco más digamos que un más limpio si un poquito más limpio entonces acá podríamos estar buscando esos movimientos que tanto hemos esperado si obviamente teniendo en cuenta que ya nos hizo un otros no estás nos hizo un test de los otros y puede que venga un siguiente impulso bajista que de pronto vaya a darse la ruptura con la perdón ahora si no lo vayan a abrir que de pronto se vaya a dar aquí a la pérdida de estos niveles no sé yo colocaría un sale stop ahí esperando que el mercado nos dé una continuidad si una continuidad bajista en ese punto luego de que acompañado del volumen de apertura mercado empieza a caer sí teniendo en cuenta de que nos encontramos ahorita en este lateral bastante bastante marcado ahora una si en una zona de profits podría ser esta área de acá si una área bastante importante o podría ser esta zona de acá o sea que debemos tener en cuenta este nivel y debemos tener en cuenta este otro nivel son los dos niveles que vamos a tener en cuenta en este caso para determinar áreas objetivos si el mercado no llegas a hacerlo si si el mercado no llegas a activar no llegas a dar la entrada entonces podríamos plantearnos unos largos que podrían estar llegando a esta zona pero unos largos que se confirmarían a la ruptura de este nivel si a la ruptura de ese nivel traders ahí es donde podríamos nosotros plantearnos una segunda oportunidad una segunda ventana de oportunidades para buscar esos largos sin embargo seguimos esperando vamos a ver cómo se desarrolla ahora el volumen de apertura ya nos falta mucho para que empiece a a mostrarnos ese volumen agresivo que es lo que nos va a ayudar a determinar tal vez la dirección del mercado el día de hoy sí vamos a ver si el mercado realmente se va a decidir por realizar un movimiento bajista ahí está vamos empezando a ver el volumen de apertura llegó a este punto y está respetando y ahí tomó nuestra orden traders entonces stop loss acá 57 tics take profit en la primera área que son 57 tics ok vamos a probar con una primera orden de esta manera vamos a tratar de buscar esa continuidad bajista traders si vamos a tratar de buscar esa continuidad bajista del mercado una continuidad bajista que nos podría llegar primero acá segundo nos podría llegar si el mercado llegase a presentar decisión intención bajista en esos puntos obviamente ahorita está recogiendo recordemos que volumen de apertura entonces el día de hoy he decidido tomar esta entrada un poco más riesgosa un poco más arriesgada de lo normal pero vean vean bueno tuvimos un mercado que nos acaba de cerrar en profit atentos un mercado que nos acaba de cerrar en profit un profit bastante agresivo fueron más o menos unos 300 dólares 258 300 dólares y acabamos de cerrar el día una operación bastante rápida un minuto fue lo que tardó esta operación el día de hoy como pudieron ver y el mercado estoy seguro que nos va a llegar a testear estos nuevos niveles vale entonces lo que tuvimos acá fue bastante sencillo traders si lo que tuvimos aquí fue bastante sencillo vean lo que pasó si nosotros trazamos una zona de aquí acá estamos esto el mercado nos va a dejar esto y el mercado lo que hizo fue un otros un test del ofros y nosotros entramos en este test si en este test del ofros para aprovechar esta continuidad bajista ahora si queremos buscar otra oportunidad en el mercado podríamos esperar tal vez el mercado frene si nos dé un pullback y volvamos a entrar en esos cortos esos cortos que ahorita es lo mejor que podemos hacer que hemos tenido un mercado completamente lateral entonces estos mercados laterales muchachos hay que saber aprovecharlos y hay que saber sobre todo gestionarlos si hay que saber gestionarlos para tener pues obviamente resultados mucho más óptimos si mucho más óptimos ahora déjenme me ver y vamos a ver qué otra operación podemos tener vamos a tratar de tomar dos el día de hoy dado que la primera fue bastante rápida y bastante sencilla no tuvimos casi riesgo ahorita hemos tenido un mercado que sigue siendo bajista vean sigue bajando pero ya están las por lo menos en la en la gráfica de barras si está disminuyendo un poco esa fuerza si esa intensidad que llevaba la si hubiéramos yo quería situarlo de hecho en esta parte inferior de acá en este segundo take profit e ir haciéndole un poco de trailing stop a la operación ya que aquí es un poquito más sencillo de hacerlo con este tipo de gráfica y hubiéramos salido todavía un poco más rápido un poco con más de profit sí en este caso ven que el mercado ya nos está empezando a mostrar una primera zona donde se está frenando una primera zona que está llegando curiosamente al anterior si está llegando a la zona anterior y eso es importante identificar los traders si recuerden que estamos en un lateral dentro de otro lateral mucho más grande si un lateral que está conformado por a ver desde aquí a acá ahí está todo esto es lo que tenemos nosotros de lateral ahí llegó el precio a nuestro otro take profit lo traspasó de ello cuántos tips eran de ahí a ahí eran unos 156 tips con solamente 57 tips que arriesgamos es decir que aquí nos llevamos un 3 a 1 bastante rápido si hubiera si aguantaron hasta el segundo take profit pudieron haberse llevado unos 750 dólares más o menos el día de hoy y hasta acá pues obviamente solamente eran 300 eran como 340-350 casi 400 entonces ahorita hemos tenido un desarrollo bastante agresivo de esta de la bajista un desarrollo agresivo completo de este movimiento bajista que no afortunadamente supimos anticipar si supimos anticipar teniendo en cuenta todo lo que el mercado nos estaba mostrando nos estaba mostrando ya un primer optros nos estaba mostrando una doble llegada a esa parte superior traders ¿si? una doble llegada a esa parte superior vean acá aquí tenemos eso y tenemos lo mismo acá una doble llegada ahí el mercado se lleva el mínimo intermedio de esa doble llegada de ese módulo de giro y vean aquí como nos vuelve a testear la zona luego de que se lleva ese movimiento que al mismo tiempo confluye con el área que estaba respetando con anterioridad y confluye no solo con eso sino también con el test del optros y eso hace o genera este desarrollo bajista completo si lo hubiéramos aguantado si lo hubiéramos hecho el trailing stop hubiéramos llevado obviamente mucho más profit traders pero ya eso va en cada uno en cómo decida gestionar su operativa o su operación en general ¿si? ahorita nos encontramos ya otra vez luchando con estos laterales fíjense el mercado aquí está luchando nuevamente en esta zona déjenme ahí marco esto acá exactamente el mercado aquí generó polaridad probó la zona y probó la polaridad que estaba presentando esta zona zona que ya no funcionaba como soporte o zona que realmente funcionó desde el principio como resistencia que levemente la perforó actúo obviamente pues la polaridad aquí empezó a ejercer otra vez la fuerza que necesitaba y se vino abajo el mercado con mucha fuerza ahorita nos está testeando una zona bastante interesante si nosotros nos vamos a temporalidades de 30 minutos para chequear el área más grande que es la que nos interesa vamos a eliminar esto eliminamos esto acá y recordemos que el área que nos está interesando en temporalidades mayores es la siguiente son estos niveles de aquí esta es nuestra segunda zona interesante donde podemos empezar a buscar rechazo del mercado el mercado está llegando de hecho a esa área nuevamente y acaba de hacernos una ruptura fíjense que las gráficas de TIC nos están diciendo que el mercado acaba de hacer una ruptura aquí en corto pero esta ruptura que acaba de hacer en cortos no tiene la fuerza suficiente donde nosotros identificamos que esa ruptura no llega a fuerza primero en el tipo de barra que nos está haciendo por debajo no Bien traders, volviendo acá Estamos en una zona bastante importante Sí, donde nos puede estar Dando una oportunidad de entrar en largos Entonces vamos a ver Vamos a ver Pues nos está haciendo una especie de corrección Sí, una corrección bastante interesante Una corrección bastante interesante Pero Sin embargo quiero esperar un poquito más A que el mercado realmente nos muestre De verdad la intención Sí, a que nos muestre de verdad la intención Nos acaba de dejar una pequeña zona de rechazo En esta área Entonces lo que vamos a hacer traders es Simplemente salirnos con el profit que tuvimos el día de hoy Y listo, porque no es un mercado Ya en condiciones, ahorita tocaría esperar A que el mercado haga ruptura De la parte inferior que no creo O nos podríamos posicionar incluso En esta parte inferior También es completamente válido hacerlo Sí, nos podríamos posicionar incluso En el testeo de esa parte inferior Sí, en el testeo de esa parte inferior Pero La verdad es que hoy tuvimos un mercado Bastante sencillo Traders Rápido Tuvimos un profit rápido Esa operación no tarda ni cinco minutos Y bueno Cuando nosotros tenemos operaciones así Y un mercado tan favorable como ese Pues se agradece Y listo Nos alejamos de los gráficos Para no querer O no llegar a perder esos profits Sin embargo vean Vamos a seguir haciéndole un poquito de análisis A lo que está haciendo aquí Tuvimos una parada acá Tuvimos un spring Un aparente spring Sí Con un mercado que nos acaba de crear Un lateral nuevo Si es que llega a ser de esa manera Y ahorita podría estar testeando nuevamente el área De aquí Sí, esta zona Y en esa zona el mercado nos podría estar dando incluso Un nuevo movimiento Tal vez alcista Si realmente llega a respetar esa área Ahorita no Como les digo No me trama mucho el tema de entrar aquí en cortos Porque tenemos esta siguiente área Una área grande De un lateral de cuatro horas ya Ya es un área consolidada De un lateral de cuatro horas Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso Veanlo como se ve Un área que se está respetando bastante Muy probablemente el mercado esté aquí Haciendo otra vez ese testeo Sí Otra vez ese testeo De ese spring Para realizar Un nuevo movimiento alcista En este caso Hay que tener mucho cuidado traders Con estas áreas Vamos a terminar la sesión así Por el día de hoy Creo que fue un mercado rápido Pues yo les repito Cuando tenemos mercado así Simplemente pues salimos del mercado Agradecemos y listo No hay más nada que hacer Acá Igual es viernes muchachos Disfruten sus profits Que tengan un excelente fin de semana Y nos vemos el día lunes nuevamente Hasta la próxima traders ¡Gracias! 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 ¡Gracias!